¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Concentrados! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Crees que me castigue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenas jugadas! ¡Miren! ¡Buenas jugadas! ¡Buenas jugadas! ¡Eso vamos! ¡Se puede! ¡Para un pase, llega de ahí! ¡Buenas jugadas! ¡Para! ¡Defensa duro! ¡Juta! Mejor vamos a dormirnos, güey. Aquí ya me aburrido de cerca. No grita nadie, chulao. ¡Leones! ¡Leones! ¡Duro, defensa duro! ¡No lo dejes pasar, defensa duro! ¡Detelo ahí, detelo! ¡Detelo, defensa! ¡Detelo! ¡Detelo! ¡No lo dejes pasar! ¡Fejete bien! ¡Venga bien! ¡Venga bien! ¡Duro, duro! ¡Duro, defensa duro! ¡Dio! ¡Duro, defensa! ¡Dio, defensa! ¡Dio, defensa! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Astentaciones! ¡Venga! 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 ¡Córrela, córrela! ¡Córrela, córrela! ¡Déjate ir! ¡Córrela! ¡Que le dé un patadón! ¡Que le dé un patadón! ¡Ese balón! ¡Ese balón! ¡Vola, bola! ¡Queremos esa bola! ¡Vola! ¡Vamos, defensa! ¡Es duro defensa! ¡Ah, polón! ¡Vamos, defensa! ¡Es duro defensa! ¡Ah, polón! ¡Es duro vortex! ¡Es duro defensa! ¡Vamos! ¡Es把 bollara, ahí se queda! ¡Es duro! Vámonos Unidos Vámonos Unidos ¡Vámonos Unidos! ¡Vámonos Unidos! ¡Vámonos Unidos! ¡Déjame ver! ¡Muchas de aquí! ¡Vámonos Unidos! ¡Curadadores! ¡Abran huecos! ¡Abran huecos! ¡Ya no parezco! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ruido tribunal! ¡Ruido! ¡Venga Leone! ¡Venga Leone! ¡Venga Leone! ¡Vamos Leone! ¡Mátale ahí! ¡Ruido! ¡Viva! ¡Ruido! ¡Viva Leone! ¡Ruido! ¡Vamos Leone! ¡A las monstras de inauguración! ¡Bien! == ¡お Indonesio! ¡No mando algo, tribuna, juro! ¡Du, tribuna! Llégame ahí, viejo! ¡D world castle! ¡Don't be it! ¡Quiero ver! Quiero ver, quiero ver! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡K How do you feel about go swar moves never wys A ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos, tibura! ¡Vamos, muertos! ¡Leones, leones! ¡Leones son los mejores! ¡Vamos, tibura! ¡Vamos, tibura! ¡Core, corre! ¡Vamos, tibura! ¡Vamos, tibura! ¡Bloqueo, bloqueo! ¡Vamos, tibura! 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 ¡Gracias!